El Banco Central de Nicaragua publicó el índice mensual de la actividad económica correspondiente al mes de noviembre del 2022. Los resultados indican que la economía mantuvo su dinamismo al registrarse en la serie original del IMAE, un crecimiento del 3.4% con relación a noviembre del 2021, de 3.9% en el acumulado enero-noviembre y de 4.3% en la variación promedio anual. Por su parte, en la serie desestacionalizada del IMAE, se observó un crecimiento del 0.3% respecto al mes anterior y de 3% con relación a noviembre del 2021. Asimismo, en la serie de tendencia ciclo, el IMAE registró un crecimiento de 0.2% con relación al mes de octubre y de 2.6% respecto a noviembre del 2021. El Banco Central de Nicaragua señala que en la serie original del IMAE, las actividades que mostraron mayor crecimiento fueron hoteles y restaurante con el 28.3%, transporte y comunicaciones 13.2%, pesca y acuicultura 7.2%, intermediación financiera y servicios conexos 6.7%, agricultura 6.2%, industria manufacturera 4% y el comercio 3.3%. Por otra parte, se registró disminución en las actividades de explotación de minas y canteras, construcción, energía y agua y pecuario. En las actividades primarias, el crecimiento en la agricultura se debió a las mayores labores en café y granos básicos, entre otros cultivos, en la pesca y acuicultura. Por el incremento en la acuicultura de camarón, captura de langosta y de otros productos de la pesca. Y en la silvicultura y extracción de madera, por la mayor extracción de troncos de madera y leña, por su parte, la disminución en explotación de minas y canteras se originó por la menor extracción de la minería metálica y no metálica y en el pecuario por la disminución en la matanza vacuna. Por otra parte, en la industria manufacturera se registró crecimiento en la fabricación de arneses, textiles y lácteos, entre otros productos. Finalmente, en el grupo de servicios se observó crecimiento en hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, comercio, intermediación financiera y servicios conexos, entre otros. Para Noticias 12, Luisa Centeno.